La formación es la herramienta más poderosa para combatir lacras sociales como esta de la violencia de género. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, apuesta por este tipo de campaña, un apartado para el que además dice tener intención de duplicar el presupuesto en igualdad. Nuestra apuesta por esta iniciativa de, desde edades tempranas, educar en igualdad, fundamentalmente porque entendemos que es el primer esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento para erradicar esta lacra que tenemos, por desgracia, comiéndonos con nosotros que es la violencia de género. En el colegio El Chaparral ya han comenzado con estas jornadas formativas previstas para celebrarse al menos una vez al mes, donde se les habla de resolución de conflictos, de empatía y sobre todo de igualdad. Además, en las propias clases eligen a los alumnos para que actúen como mediadores de los conflictos que surgen entre ellos. Y nosotros desde el ayuntamiento pensamos que era muy importante que una persona del área de igualdad estuviera haciendo de refuerzo y haciendo un seguimiento en esta actividad. De hecho, la actividad en la que vamos a asistir hoy, una actividad piloto, Eli, que es la psicóloga del Centro de la Mujer, lleva haciendo trabajos con estos alumnos, un trabajo que se va a seguir haciendo durante todo el año. Los conflictos es algo normal de la vida cotidiana, pero hay que aprender a resolverlo de forma adecuada. Aragones asegura que cuanto antes empiece a educar a los niños en esta materia, mejor. De hecho, dice que la reacción de los escolares está siendo muy positiva. Ellos son bastante conscientes de ello. Lo que pasa es que yo creo que le faltan todavía herramientas para poder reaccionar. Y mirar a los ojos, a veces, en esos pequeños casos, a un compañero y decir, no, que eso no me gusta.